¿Cómo estamos? Vamos a la clase del módulo 4, donde lo hemos titulado cosas que habría que medir sobre la calidad de la democracia y nunca nos atrevimos a plantear. Quizá el título sería más adecuado si dijéramos y nunca nos dimos cuenta de que había que plantearlo, porque una de las ideas centrales de este módulo es la idea de la invisibilidad de algunos elementos, sobre todo en los términos planteados por Franz Fanon y después también desarrollados por Boaventura de Sosa Santos, acerca de una línea abismal entre el ser y el no ser, entre el norte metafórico y el sur metafórico. La idea central es que el norte, que es desde donde se han intentado plantear las ideas de democracia, igualmente los planteamientos de calidad de democracia, ha habido tradicionalmente una sordera hacia el sur y que ha habido un desconocimiento de que las luchas que se planteaban desde el norte tenían otros contextos en el sur, pero como las teorías críticas se planteaban dentro de las luchas conceptuales de los países europeos y norteamericanos, se pretendía que las luchas que tenían lugar en el sur repitieran esos mismos postulados y no funcionaban, es decir, las teorías críticas, la teoría marxista, incluso teorías feministas servían en los contextos de los países del norte, pero luego no aplicaban en los contextos del sur. De manera que, si queremos preguntarnos acerca de la calidad de la democracia, tenemos que lograr que emerjan esos elementos ocultos e invisibilizados en las teorías del norte. Uno de los elementos centrales que obliga a reflexionar una calidad democrática medida desde el sur, hace referencia a la idea del racismo. La idea del racismo que tenemos que entender que siempre fue políticamente construido. El racismo no tiene una expresión natural tal cual lo conocemos, sino que fue toda una construcción académica, mediática, literaria, es un producto muy típico del pensamiento moderno y que después va incluso a trasladarse a asuntos presuntamente científicos, cómo no acordarnos de los presupuestos de Lombrosio acerca de la genética de la criminalidad que va a permitir después dar saltos civilizatorios de la superioridad del hombre blanco y su carga, como diría Rudyard Kipling, señalando que en la estructura racial del mundo hay un arriba y un abajo. La línea abismal en los planteamientos, ya digo, de Franz Fanon y de Boaventura de Sousa Santos, plantea que en la parte de arriba de la línea abismal en la expresión de Santos hay seres humanos con derechos, con la capacidad de tener su propia subjetividad, de ser sujetos de la declaración universal de los derechos humanos y, por tanto, derechos a estar incluidos. La inclusión, como hemos visto en alguna de las sesiones, pasaba por participar de las ventajas de la vida social, es decir, estar incluidos en los derechos sociales, en los derechos civiles, en los derechos políticos y en los derechos de identidad. Mientras que la diferencia entre la línea del norte, ese norte humano y ese norte subhumano, aquí en la parte de abajo funcionaba esa negación conceptual del derecho de los habitantes por debajo de esa línea a tener la condición siquiera de humanos. Recordemos que la ejecución de los nazis pasó antes por su... la ejecución de los judíos por los nazis pasó antes por su catalogación como untermenschen o upmenschen, es decir, seres no humanos. Hay que establecer que las lecturas del racismo desde el norte, que han sido las que han construido esa idea de subordinación, a menudo han cometido un error muy típico de la epistemología del norte, que es establecer una idea de un lugar como si fuera válido para el conjunto. Y en ese sentido, ha sido muy relevante plantear que una idea de racismo tiene necesariamente que entender que hay elementos diferenciales y que el racismo a veces plantea líneas que son religiosas, que son étnicas, que son culturales o que son de color, que marcan también una parte de arriba y una parte de abajo, que no pueden subsumirse en una idea racial simple. Hay que tener en cuenta que a veces hay países del sur que han asumido por parte de sus élites estos elementos racistas y han ejercido formas de supracismo, por llamarlo de alguna manera, o de racismo propio, donde ese elemento que les convertía a esas élites como subordinadas respecto del norte podían establecer otras diferencias de tipo religioso, de tipo de color de la piel, de tipo étnico o de tipo cultural, para establecer un elemento de superioridad. Creo que es muy importante entender que esa idea de raza, al final, ha servido para establecer unas diferencias que se añaden a las diferencias de clase, de sexo y de género en la expresión de Grossfogel. Es decir que no es lo mismo la subordinación de clase, de género o de homosexual en el norte que en el sur. Y ahí vamos directamente al planteamiento de Santos, donde dice que la línea abismal se caracteriza en que, en el norte, respecto de esa línea abismal, en el norte, los problemas se solventan con una lucha entre la emancipación y la regulación. Es decir que toda la lucha entre el norte y entre diferentes sectores en el norte se va a solventar a través de una tensión que puede solventarse en forma de emancipación para el colectivo o en forma de una regulación para subordinar esos colectivos a los intereses de los privilegiados. Pero, y este es el corazón del planteamiento de Santos, en el sur, esta tensión entre regulación y emancipación siempre, siempre se solventa con violencia. Es verdad que puede existir casos en donde, en el norte, claro, haya elementos de violencia, basta que recordemos los constantes repuntes de violencia que se dan pero, y también en la misma dirección podemos establecer que en el sur a veces pueden solventarse los conflictos en forma de regulación o emancipación pero son la excepción. En el norte la excepción sería la violencia y en el sur la excepción sería la emancipación y la regulación. Recordemos como cuando en Europa se planteó durante la transición española y sobre todo durante la transición portuguesa una salida como la que había tenido lugar en Chile en 1973 desde Europa se le dijo a Kissinger que Europa no estaba dispuesta a asumir un baño de sangre como los que sí que estaba dispuesta a asumir el mundo en América Latina. Yo creo que ese es un ejemplo bien claro de esa diferenciación entre el norte y el sur. Esto tiene que ver con, y esto nos retrotrae a clases principales, cuando hablamos de las monoculturas que planteaba Boaventura de Susa Santos. Dicho de otra manera, es imposible que establezcamos una referencia sobre calidad democracia si no entendemos que en la definición de democracia están operando las cinco monoculturas de las que habla Boaventura. Las monoculturas las repetimos, las citamos, aunque están en las primeras clases, dijimos que estaba la monocultura del saber y del rigor, es decir, que hay un canon y el canon es el que define cuáles son las obras literarias que merecen ser leídas, cuáles son las sinfonías o las músicas que tienen calidad, se define también cuál es la ciencia que merece tal nombre y, por supuesto, va a establecer cuáles son los comportamientos democráticos que merecen ser definidos como tales. Por tanto, primer elemento, esta interiorización de que hay gente que dicta dónde está el canon, hay parlamentos supuestamente más consolidados, hay supuestamente constituciones que son más asentadas, hay supuestamente partidos políticos que por su mayor historia encierran en su contenido algún tipo de verdad, este tipo de planteamientos generan en esta dicotomía constante la existencia de sabios e ignorantes y, por tanto, también en términos de democracia vamos a encontrarnos con que hay determinadas concepciones de la democracia que van a ser caracterizadas como ignorantes. La segunda monocultura de la que habla Boaventura es la del tiempo lineal, que en su ejemplo clásico hoy mismo si estuvieran delante de nosotros un funcionario agrícola del Banco Mundial y un campesino nigeriano, aunque estuvieran aquí en el mismo tiempo, uno estaría proyectado hacia el futuro mientras que el otro estaría proyectado hacia el pasado. uno estaría en la vanguardia de ese tiempo lineal y otro claramente en la retaguardia. En términos de esta dicotomía encontraríamos con que ese campesino frente al funcionario del Banco Mundial sería residual. De la misma manera definiciones de calidad democrática desde el sur en tanto en cuanto no deconstruyéramos esta idea encontraríamos que hay definiciones de democracia que serían residuales. Llama mucho la atención cuando uno visita un parlamento latinoamericano en comparación con los parlamentos europeos. Los parlamentos latinoamericanos son parlamentos populares, son parlamentos donde está la gente mientras que los parlamentos europeos son pomposos, son llenos de europel, llenos de protocolos que hacen que el pueblo tenga siempre la sensación de estar descolocado, de estar desubicado mientras que en otro tipo de parlamentos del sur el parlamento está adecuado al propio ser popular por tanto es un parlamento adecuado para esa propia idiosincrasia mientras que en esta lectura el parlamento del sur sería un parlamento que representaría una democracia residual. El otro elemento sería el de la naturalización de las diferencias en la otra monocultura. La naturalización de las diferencias es la que va a establecer el corazón de la línea bisal. La naturalización de las diferencias que va a hacer una jerarquía social donde mujeres negros jóvenes homosexuales es decir todo lo que se define trabajadores todo lo que se define como categorías subordinadas pasan a tener una condición inferior respecto de aquellos que les situan en esa situación es decir las mujeres son inferiores porque los hombres son superiores los trabajadores son inferiores porque los empresarios son superiores los heterosexuales son superiores haciendo inferiores a los homosexuales etcétera 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 esa condición de inferioridad esa naturalización de las diferencias ocurre lo mismo es decir que es bastante típico que en la concepción de Freedom House o de otras organizaciones que pretenden medir la democracia de entrada van a entender que las democracias que en su jerarquía no pertenecen a los países que tienen un comportamiento por ejemplo que defienda la propiedad privada por encima de cualquier otra característica van a ser caracterizadas como inferiores un cuarto elemento es la escala dominante la escala dominante hace referencia a como aquello que puede ser globalizado tiene un elemento positivo mientras que aquello que funciona en ámbitos locales es negativo eso va a hacer que haya una democracia global y haya una democracia local y la democracia local o democracia provincial es inferior una democracia provincial algo que es muy injusto y sobre todo que es un desperdicio de la experiencia porque encontramos con que hay presupuestos democráticos muy ricos pensemos en los presupuestos participativos que enriquecen mucho una democracia que vienen de experiencias locales si las estamos estigmatizando tenemos profundas dificultades para aprovechar esa experiencia para mejorar nuestros sistemas y la última la última monocultura hace referencia al productivismo hace referencia a esa lectura donde siempre más es mejor que menos una lectura donde la cantidad es mejor que la calidad y donde aquellos que no apuestan por el productivismo son igual improductivos tendríamos algunas democracias a lo mejor improductivas democracias improductivas por ejemplo porque no explotarían recursos naturales o porque no medirían su quehacer en términos de producción legislativa sino que en esta conceptualización de la productividad podríamos llegar a pensar que una democracia que tuviera un funcionamiento con otra lógica que los parlamentos europeos podría ser considerada como una democracia improductiva es muy importante entender que la calidad de la democracia y esto nos lleva a un planteamiento que hace Grossfogel que es muy importante nos obliga desde toda esta perspectiva que estamos planteando de la decolonialidad nos obliga a mirar en sitios donde tradicionalmente no se han mirado dicho de otra manera si realmente ha habido una sordera del norte hacia el sur y estamos reclamando ponernos el audífono que deje de hacer imperceptibles los gritos del sur que terminemos con el epistemicidio que produce el conocimiento del norte respecto del sur si queremos ser conscientes de las heridas coloniales si queremos ser conscientes de la producción de conocimiento que viene desde el sur si queremos ser conscientes de que es un desperdicio intolerable la experiencia de millones de seres humanos tendremos que entender que la decolonización tiene una serie de requisitos que enriquecería en la democracia pero que solamente se van a entender en tanto en cuanto nos analicemos en comparación las democracias del norte con las democracias del sur vaya lo que ha dicho siempre la teoría de la dependencia criticando recordamos recordamos a a coronil cuando planteaba que es imposible entender el desarrollo del norte sin el subdesarrollo del sur que es imposible entender la posibilidad que ha tenido el norte de avanzar si no atendemos también a la limitación que ese desarrollo del norte producía necesariamente en el sur en ese sentido plantea Grossfogel cinco grandes planteamientos para recuperar una calidad de la democracia que vaya más allá de esa sordera del norte la primera es la pérdida de privilegio esta pérdida de privilegio implica que quien realmente quiera trabajar para la calidad de la democracia desde el norte tendrá que entender que tiene que haber una redistribución de recursos hacia el sur recuerdo un día internacional de la mujer en Rabat si mal no recuerdo donde Madeleine Albright y Hillary Clinton encabezaban una manifestación por este país del norte de África reclamando los derechos de las mujeres y las feministas marroquíes se negaron a ir a esa manifestación no porque no tuvieran problemas sino porque planteaban que buena parte de los problemas que tenían las mujeres marroquíes no se debían a los hombres marroquíes sino que se debían al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial y a las políticas norteamericanas y que por tanto era muy hipócrita que mujeres que representaban a ese poder colonial del norte fueran a los países del sur a querer encabezar una protesta concreta en este caso contra el patriarcado en Marruecos cuando ellas estaban alimentando ese patriarcado con sus políticas coloniales por tanto un elemento central es que opere una superación del privilegio del norte respecto del sur y por tanto si pensamos en calidad de la democracia tenemos que pensar en qué medida los países del norte incrementan su calidad democrática cuando ceden privilegios del norte al sur el segundo elemento tiene que ver con muy parecido a esto con la transferencia de recursos es decir esta transferencia de recursos sería la explicación material de esta primera parte si en la pérdida de privilegios un hombre blanco renuncia a los privilegios respecto de un hombre negro si en la pérdida de privilegios una religión de las dominantes del mundo pierde privilegio respecto de una religión minoritaria si un hombre del norte está dispuesto a perder privilegio respecto de una mujer del sur en el caso concreto segundo tiene que ver con cuantificar en términos de renta en términos de una globalización más justa en términos de romper de alguna manera esa trampa de que los países pobres exportan bienes riquezas materiales naturales sin gran valor añadido mientras que los países del norte devuelven esas materias primas reelaboradas con alto valor añadido y por tanto muy caras la transferencia de recursos va a permitir ya digo medir también la calidad de la democracia pensemos simplemente como un elemento la ayuda al desarrollo de un país en esta mirada desde el sur fijaos que nos va apareciendo la posibilidad de medir la democracia en un país también en la virtud en que por ejemplo su ayuda al desarrollo es mayor o menor un tercer elemento que creo que es muy relevante es la oponerse a las agresiones es absolutamente evidente que el bienestar de los países del norte está derivado de su condición colonial es incuestionable el colonialismo español y portugués el holandés el francés el británico el norteamericano el ruso cualquier tipo de opresión colonial genera un beneficio en la metrópoli por tanto de nada sirve una democracia hacia adentro que genera autoritarismo profundo hacia el sur y una manera insisto de evitarlo es oponerse a las agresiones que en el siglo XXI siguen siendo una de las maneras más claras de enriquecimiento económico en este capitalismo como diría David Harvey por desposesión es decir un capitalismo crecientemente como diría Buaventura atravesado de fascismo social es decir agresivo desposesor de las riquezas colectivas invasor y generador de guerras el último elemento sería el antirracismo radical el cuarto perdón un antirracismo radical antirracismo radical es decir el norte debiera entender la herida profunda abierta la herida colonial y por tanto debiera entender que todos estos elementos racistas con todas sus sutilezas hemos dicho el racismo que tiene que ver con líneas religiosas con líneas étnicas con líneas culturales y con líneas de color no intentar hacer una lectura simple del racismo sino encontrar esa idea de jerarquía de superioridad que implica al racismo y esa jerarquía de superioridad la puedes establecer insisto sobre la religión sobre la raza sobre el color sobre la cultura un antirracismo radical implicaría igualmente un elemento de calidad de democracia medible desde la perspectiva epistemológica del sur y el último elemento sería de alguna manera por expresarlo en términos de Boaventura sería una lucha radical contra el epistemicidio contra el epistemicidio es decir que aquí lo que tendríamos es desde la perspectiva del norte una pelea clara por defender la calidad de las cosmovisiones de los desarrollos tecnológicos de las concepciones políticas que vienen del sur y por tanto una lucha decidida contra ese racismo cultural que implica esa conceptualización arrogante del norte implicaría también dejar de catalogar las democracias de otros lugares como ignorantes como residuales como inferiores como provinciales o locales o como improductivas los últimos elementos que os hemos señalado solamente los mencionamos porque están en la lectura hemos planteado la idea de Aníbal Quijano obligatoria de la colonialidad del saber y como hace falta una post colonialidad del saber es importante entender que hay una invisibilidad del poder todo lo que estamos hablando hace referencia a que hay un elemento de poder que es invisible y que solamente parece que somos capaces de ver el poder en sus manifestaciones estatales más claras pero hemos visto que el poder se manifiesta desde las relaciones familiares las relaciones en las calles las relaciones en las fábricas las relaciones estatales y también las relaciones internacionales y por tanto esa visibilización del poder implica y de las redes sociales y de las relaciones sociales implica darnos cuenta de que no podemos hablar de democracia si no somos capaces de entender que la democracia de unos pocos puede traducirse en el autoritarismo de los muchos existen múltiples espacios culturales en el mundo es decir que si no queremos caer en el epistemicidio si no queremos caer en la muerte de otras epistémicas de otras formas de conocer tenemos que reconocer que hay espacios culturales plurales y que si hay espacios culturales plurales puede haber elementos culturales también plurales esto no significa caer en ninguna forma de relativismo pero sí que implica la necesidad de abrir espacios de diálogo para ver realmente si las diferentes fórmulas democráticas pueden aprender unas de otras puede ponerse en marcha procesos de traducción y no pretender de manera arrogante que solamente lo que se produce en la línea superior de esta división abismal es lo que tiene un espacio la visión eurocéntrica siempre ha insistido Walter Mignolo igual que Aníbal Quijano es una mirada que distorsiona como si el norte se mirase en un espejo normal mientras que mirásemos el resto del mundo como diría Vallinclán y recuerda Erick Guerrero en los espejos deformados de luces de Bohemia es decir espejos deformados en donde la realidad se convierte en algo grotesco nosotros nos miramos en un espejo que nos demuestra una mirada incluso embellecida de nosotros mismos mientras que obligamos a los demás a mirarse en espejos cóncavos o convexos que distorsionan su mirada fíjense que en esta misma dirección la idea de nación o de estado nacional en el mundo en el mundo europeo la pretendemos como una comunidad imaginada relajada y laxa mientras que en la perspectiva del sur la idea de nación tiene elementos como mucho más cementados como mucho más profundos que no funcionan salvo en algunas naciones a menudo sin estado del mundo occidental y por tanto incluso esa misma obligación de pensar la democracia en términos nacionales propia de Europa quizá cuando la aplicamos a otros lugares estamos negando el elemento multicultural que permitiría que en esos países hubiera una democracia real pero que nuestra incapacidad de pensar un estado nacional plural por nuestra propia concepción homogénea y nuestro desarrollo histórico nos impide entender que puede haber otras formas de democracia y sobre todo estamos imposibilitando que en algunos países desarrollen ese tipo de democracia puesto que estamos alimentando a las élites que lo quieren negar el caso emblemático sería Bolivia donde las élites blancas luchan contra el estado multinacional apoyadas por las élites europeas o americanas que no entienden la multinacionalidad y lo que sí entienden es un elemento de simplificación que lleva a acabar con el estado multinacional porque es una forma de apropiarse de los recursos de Bolivia que hoy están en manos de su población lo último que plantea en el artículo Mignolo es la idea de que hay que tener cuidado con lo post colonial porque ese prefijo post no tiene el mismo significado que el que aplicamos en el resto de las ciencias sociales lo post es como algo que es posterior simplemente es como un momento histórico posterior mientras que la idea de post colonial en la discusión en la discusión de estos autores lo que busca es ir a un estadio posterior es decir hay una petición de superación de ese momento fijaos que este planteamiento de construcción post colonial implica tener cuidado con la construcción de una nueva razón post colonial que quizá por esa propia herencia del norte y por esa propia importación de la manera de leer el mundo del norte se convierte en una razón que puede hacer de la hibridación o del criollismo elementos positivos que dejen de poner en diálogo las diferentes realidades y construyan una etiqueta nueva que proviene igualmente del norte que sirve para determinados intereses que incorpora parte de las diferencias pero que imposibilita poner en valor todas estas diferencias que creemos que son necesarias para la comprensión de una democracia de calidad no nos detenemos más hemos planteado aquí hasta 21 aspectos que tenemos que incorporar para mirar en esos lugares donde antes no hemos mirado todo este curso lo que hemos buscado era levantar de alguna manera las alfombras peinar la alfombra a contrapelo para que saltasen todos los elementos no analizados y aquí aparecen elementos de la calidad de democracia que ni siquiera en el hexágono que hemos planteado aparecen con nitidez bueno y aquí tenemos la idea de una igual esperanza de vida una igualdad de capacidades el cumplimiento de las expectativas frustradas de la población bueno muchos elementos que como los tenéis en el texto no os los repito pero que sí que quizá nos interesaría entender en qué medida en qué medida esta diferencia abismal entre el norte y el sur se traslada a la calidad de la democracia en los países del norte porque no se trata solamente de mirar a la ciudadanía sino que habría que mirar también a la no ciudadanía habría que mirar el comportamiento tanto con inmigrantes el origen de la población carcelaria la raza nacionalidad de la gente prostituida e igualmente también en qué medida la democracia está ayudando a otras democracias fuera en qué medida está restañando la herida colonial quizá lo último que plantearíamos en esta lección es entender cómo las concepciones sobre la calidad de la democracia al uso corren el riesgo de convertirse en etnodemocracias es decir en democracias que miran hacia adentro pero desprecian todo lo que ocurre hacia afuera que pueden en casos extremos como los de Israel incluso abandonar una parte importante de su población negándole a la ciudadanía y teniendo un comportamiento democrático pero como en la Grecia clásica solamente para el grupo de ciudadanos dejando fuera a los que considera metecos extranjeros jóvenes esclavos etcétera ese comportamiento es un comportamiento creciente que no están midiendo las normas al uso de la calidad democrática y que por tanto nos exigen su incorporación para construir una ciencia social que emancipe y no que regule y mucho menos que genere violencia sabemos que la ciencia social que solamente mira aquello que coincide con los deseos o las necesidades del poder es una ciencia conservadora que naturaliza esa situación necesitamos una ciencia social que mire en aquellos lugares que intranquilizan al poder que ponen nombres a las cosas invisibilizadas que hacen que emerjan todos aquellos asuntos que son políticamente de una manera intencional ocultados por el mainstream y en ese sentido una ciencia social crítica una ciencia social al servicio de la emancipación es una ciencia social que sospecha y que de alguna manera como decíamos establece nuevas herramientas para mirar en los sitios donde tradicionalmente la ciencia política no mira nos vemos la semana que viene tío 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 Gracias por ver el video.